Hola, ¿cómo andan? Vengo a presentarles a Vale Rocha. Ella es una estudiante avanzada de Ingeniería en Informática de la UBA. Miembro de las de Sistemas, profesora de Matemática. Y bueno, aquí está su charla, Python X Primera Generación. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Por no haber llegado mirando el partido y disponer de su tiempo para venir a aprender un poco de Python. Yo no sé de acá cuántos son fanáticos de los X-Men o de chicos miraban los X-Men. Bueno, todos, así que van a entender la charla. Bueno, hoy va a venir Charles Xavier, pero no pudo venir, está ocupado, así que me mandaron a mí. No sé por qué, yo creo que por la altura. Python es un lenguaje interpretado de tipado dinámico, pero más allá de que uno no tenga que explicitar de qué tipo es una variable, es fuertemente tipado. Y hay una gran discusión a veces de que uno a veces empiece con un lenguaje de programación como Python como primer lenguaje. En mi experiencia personal me tocó aprender programación con Python, así que le tengo un gran cariño. Y lo súper recomiendo como primer lenguaje porque creo que nos separa de problemas de sintaxis, ya que es fácil de entender, tiene una sintaxis muy sencilla, como vamos a ver. Yo no sé si acá hay gente que está por ver Python por primera vez, espero que sí, o todos ya conocen Python. ¿No? Bueno. Bueno. Bueno, como sabemos, tenemos un intérprete interactivo en la consola que nos permite hacer un montón de operaciones. Además, también es multiparadigma. Si bien está orientado a objetos, el lenguaje también nos permite hacer programación procedural, funcional. También es multiplataforma, lo que nos permite que sea portable. Y además incluye baterías como yo. Esto quiere decir que hay una gran biblioteca que trae el lenguaje, que nos provee de un montón de funciones y cosas que vamos a ir viendo. Y bueno, todos amamos Python acá, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo soy de la opinión de no ser defensor de un único lenguaje, porque cada uno va a ser especial o va a permitirnos resolver algún problema determinado. Y si bien estamos acá en la PyConar, aprovechemos cada lenguaje, las herramientas que nos da y aprovechemos su potencial para hacer distintas cosas. Bueno, vamos a ver un poco un recorrido por Python, por su sintaxis, cosas que nos provee el lenguaje. Y al final vamos a terminar construyendo algo todos juntos. Bueno, tenemos los tipos de datos, por ejemplo, los números. Acá hay una serie de ejemplos, los enteros, podemos, esas tres piquitos, es el prompt de Python, ¿no? Si vamos a la consola y abrimos un intérprete de Python, nos permite hacer distintas operaciones. Por ejemplo, sumar dos números, hacer multiplicaciones, divisiones, todas las operaciones básicas. También podemos trabajar con punto flotante. También el lenguaje nos permite tener nuestras propias fracciones. Ahí vemos que tenemos que hacer un import del módulo, esto que lo vamos a ir viendo. Python nos va a proveer ya un montón de implementaciones para funciones, para las partes matemáticas y demás. También podemos manejar complejos. Y también tenemos un módulo de mat para hacer operaciones. Bueno, esa es la diapositiva más triste, creo, de la PyConar. Ahí va un meme, pero me faltó el meme. Soporta tipos de datos booleanos, como true-false y cadenas. Las cadenas las podemos definir así con comillas simples o comillas dobles. Y bueno, esto es un tip muy importante de programación. Vamos a ir viendo un poco de tips a lo largo de la charla. Es que usemos nombres descriptivos para las cosas, para las variables, para las funciones, para todo. Pensemos que nuestro código es la forma que comunicamos a otro, a otro desarrollador, desarrolladora, o la persona, a nosotros mismos. A veces si uno vuelve después de un tiempo de haber escrito un código y lo mira, estoy segura de que uno se olvidó lo que hizo si no fue claro a nombrar las cosas. Entonces, en las variables, en las funciones, por favor, los que están empezando, los que ya están hace tiempo, usen nombres descriptivos que nos van a ayudar a todos. Bueno, vamos a seguir con las cadenas. Las cadenas, como bien dijimos antes, son una secuencia de caracteres. En Python, esto, por ejemplo, tiene distintas formas de acceder a una cadena. Nosotros, en la primera línea, insertemos una cadena y después podemos acceder por el índice. Por ejemplo, palabra de cero nos va a devolver la primera posición de la cadena. También podemos recorrer la cadena desde atrás, ¿verdad? Posición de menos uno nos va a devolver el último elemento de la cadena. Podemos acceder a cadenas por segmentos. Le puedo especificar a Python, quiero este pedazo de cadena, por ejemplo, desde el índice cero hasta el índice cinco. El cinco no le va a incluir porque es un conjunto abierto. Entonces, me va a devolver un pedacito de la cadena desde cero hasta la cuarta posición. Si nosotros quisiéramos cambiar un carácter de la cadena, bueno, nos va a tirar ahí un type error y ahí podemos ver que Python se da cuenta que estamos queriendo meter la pata con los tipos y nos va a decir que no se puede hacer esa asignación porque las cadenas son inmutables. Entonces, si bien hay formas de que podamos cambiar las cadenas, no se puede hacer directamente por posición. Bueno, tenemos también operaciones que nos provee el lenguaje. Por ejemplo, calcular la longitud de una cadena. Si yo uso length de la palabra, nos va a devolver la longitud. Esto es muy simple, pero muy útil a veces. Y tenemos cosas ahí abajo más locas como tengo una secuencia de caracteres, la puedo multiplicar y se va a repetir la cantidad de veces que le indique. Bueno, pasamos a las listas. Las listas en Python nos proveen mucha funcionalidad y son muy útiles. En otros lenguajes, a veces las listas nos traen un poco de dolor de cabeza. Acá simplemente las podemos diferenciar porque tiene unos corchetes y ahí declaramos nuestros elementos. ¿Qué es una cadena? Bueno, una cadena va a ser una colección de objetos, una bolsita, como acá hay varios que ya están programando. Bueno, ya lo deben saber. Y puedo tener objetos de distintos tipos. No solo de tipo string, como está ahí. Podría meter lo que quisiera en la cadena. Y tiene al igual que las cadenas, perdón, tiene los accesos por índice. Por ejemplo, listas y le paso el índice y me va a acceder a ese elemento de esa posición. También puedo pedirle la lista entera y listas también por segmentos. Bueno, también podríamos pisar un elemento de la cadena, de la cadena, perdón, de la lista. No como las cadenas que no podíamos. Y le decimos a Python, bueno, quiero cambiar el elemento de tal posición y me va a pisar ese elemento. Ahí vamos, lista de uno, tormenta. Bueno, en Spanglish, ¿no? Lo puse. Y lo pisamos. También tenemos la función append que me va a permitir agregar un elemento a la lista. Como vemos ahí, agregué un elemento y se muestra el final. Tenemos más funcionalidades, como por ejemplo, decir, quiero esta posición de la lista y hago lista.index y me va a devolver ese elemento. ¿Se va entendiendo? Si voy muy rápido, me levantan todas las manos. Bueno, podemos hacer otras cosas, como concatenar listas. No sé si están las chicas de sistemas por acá, ahí adelante. Bueno, podemos decirle a Python, tengo dos listas y las concateno simplemente con un más. A diferencia, capaz, de otros lenguajes que tenemos que hacer. Pedir memoria y hacer unas cosas raras. Python, como vemos, es muy simple, muy entendible. Después tenemos otras cosas, por ejemplo, que son las listas por compresión. Y que nosotros tenemos, por ejemplo, ahí una condición que es a cada valor, lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, podemos decirle a Python, para cada elemento de la lista, quiero que me cumplas esta condición. También podemos hacer cosas más locas, que quizás no están acá. Pero podemos ir agregando más funcionalidades y Python nos va a saber interpretar esto mismo. Bueno, después tenemos otra cosa que es muy importante de Python, que son los diccionarios. Los diccionarios simplemente se definen con las llaves, como vemos ahí. Y van a tener una clave y un valor asociado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso son dos strings, pero podría tener quizás otro objeto mismo como valor. Entonces, yo le digo, por ejemplo, Cíclope, le gusta Java. Iba a poner un chiste con Cobol, pero después se me enojan. Entonces, no lo puse mejor. Bueno, entonces podemos acceder a los diccionarios de distintas formas. Por ejemplo, hacemos for clave valor en el diccionario, punto items, eso me va a dar los items que contiene. Y podemos simplemente hacer algo fácil como imprimir clave valor. Esto es para recién empezar, pero después podríamos hacer cosas mucho más complejas. Y ahí vemos que me muestra todos los elementos que tiene el diccionario. Bueno, también podemos acceder mediante una clave. Por ejemplo, si yo le digo diccionario y le paso la clave, me va a devolver el elemento que corresponde a dicha posición. Podría pisar también un elemento. Si se acuerdan, en las cadenas no podíamos. Con los diccionarios sí podemos decirle para este valor, esta clave, poneme este valor. Ahí vemos en la segunda línea que nos reemplazó el valor. También nos provee Python cosas como, por ejemplo, si quiero obtener todas las claves del diccionario, le digo diccionario punto keys y eso me devuelve la lista de las claves. Si le digo diccionario punto values, nos va a devolver la lista de los valores asociados a esa clave. Y podría preguntar, por ejemplo, si un valor está en el diccionario o no, y me va a devolver true o false, dependiendo de si contiene esa clave. Bueno, vamos a ver un poco de cosas básicas como control de flujo. Simplemente en Python ya lo vimos que recorrer una lista, podemos hacer simplemente for, el nombre del valor que queremos en la lista y hacemos que se muestre por pantalla cada cosita. También podríamos decirle a Python que queremos recorrer desde un cierto rango. La parte de range nos va a permitir indicar de qué rango a qué rango quisiéramos visualizar, por ejemplo, la lista, la parte de los números, cada posición de la lista. Bueno, el if es muy simple como en otros lenguajes. Ya ven acá que es muy sencillo Python. Nos provee el poder decirle, bueno, si se cumple esa condición, hacemos esto. Tenemos el elif, que en algunos lenguajes es el else if. Hacemos otra cosa y si no, bueno, por último, evaluamos la tercera condición. El while también es muy sencillo. Como vemos, Python no nos da dolores de cabeza como en algunos otros lenguajes. Bueno, y pasamos ahora sí a las funciones. Porque si bien tenemos todas estas cosas, queremos empezar a construir nuestro código. Entonces tenemos que empezar a englobar cada parte en una función. Y acá es un tip muy importante, que tratemos siempre de que las funciones sean lo más atómicas posible. Es decir, que se ocupen de resolver una única problemática. No que metamos infinidad de código dentro de una función, como a veces vemos. Sino que tratemos de modularizar, de separar cada cosa en una única función. En este caso es muy sencillo porque es un típico hola mundo. Y le decimos con la instrucción def, definimos la función. Paréntesis, para pasarle los argumentos. Python nos permite ser muy variables con esto de los argumentos. Podríamos pasarle uno más y Python lo va a entender igual. Bueno, y como vemos ahí, el print. ¿Cuántos de acá han usado el print como debugger alguna vez? Yo todos, ¿no? Bueno, yo también lo he hecho. No sé hacer eso. En algoritmos uno, uno cuando empieza, quiere devaguear. ¿Y qué significa esto de devaguear? Bueno, ver dónde metí la pata. Entonces, tratamos de usar siempre el print para decir, bueno, a ver qué tiene esta variable. Y lo mostramos por consola. Eso no se debe hacer. Sino que hay herramientas que nos permiten devaguear el código. Bueno, otro tip también de programación. Por favor, comenten el código. ¿Cuántos de acá comentan el código con sinceridad? Nadie comenta el código. Muy poco. Bueno, es muy importante. Imagínense cuando ustedes van a conquistar a alguien. ¿Qué hacen? Muestran lo mejor de sí, ¿no? No van a mostrar la parte fea. Entonces, imaginen que el código es como nuestra forma de presentarnos a otros. Y a nosotros mismos también. Entonces, es importante que si bien Python es muy sencillo, tiene una sintaxis muy fácil. Miren, en 10 minutos creo que aprendieron Python. Es muy sencillo. Entonces, una vez se tiende a poner cualquier nombre, a no comentar. Y entonces tenemos que ser también cuidadosos y prolijos con esto en Python. No solo en Python, sino en todos los lenguajes. Bueno. Entonces, algo que es muy importante. Como hablábamos de devaguear, de testear. Es importante que testemos lo que hacemos en el código. No que no lo comitemos así nomás sin pruebas. No sé, seguro acá hay gente que hay comiteados sin pruebas y hay rotoproducción o algo así. Sí, allá hay gente. Qué vergüenza, ¿no? Bueno. Y ahora vamos a ver un poco qué hacemos con todo esto. Porque como vimos, en 10 minutos aprendimos la sintaxis de Python. No es que yo les estoy vendiendo brutas, ¿no? Sino que Python realmente es así, de sencillo. Entonces, queremos pasar a algo como las clases o los objetos en Python. Y esto viene un poco de la mano de la programación orientada a objetos. Que trata de pensar a todo como un objeto. En Python todo es un objeto. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es esto? ¿Conocen programación de objetos? Durante, ¿no? Acá. Sí. Bueno. Buenísimo, entonces. Cuando yo empecé a estudiar en la UBA, me acuerdo que en la clase de algoritmos 1, para explicarme objetos me dieron un ejemplo muy sencillo. Que era pensar en una lapicera. Y pensemos, ¿qué características o atributos podría tener esa lapicera? Bueno, el color de la tinta, el peso, la marca. ¿Qué cosas podríamos hacer con una lapicera? Escribir y creo que muchas cosas más, ¿no? No. Bueno. Pero me pareció un ejemplo muy aburrido. Y yo cuando me puse a pensar en qué ejemplos podía traerles, dije, quiero algo más dinámico, más divertido. Porque ahora vamos a tratar de pensar en objetos que se comunican con otros objetos mediante mensajes. Entonces, ¿por qué no construyamos nuestro propio objeto, nuestro propio mutante? Y ya que todos estamos en el área de sistemas, ¿por qué no construimos un desarrollador, una desarrolladora? ¿No? A ver, ¿qué atributos podría tener un desarrollador, un developer? ¿Qué atributos? A ver, les hago una pregunta. Una compu, un nombre, no sé qué. Un lenguaje, muy bien. ¿Y qué métodos podría? Tomar café. Tomar café, programar, testear, muy bien. Bien, ahí las chicas del sistema que testé. ¿Cómo? Ah, ese no está implementado. Bien, muy bien. Ese es el buen alumno. Bueno, podríamos tener infinidad de métodos y cosas. Si ven cómo es muy intuitivo. Uno piensa en la realidad, bueno, le asigno atributos y le asigno métodos que van a ser los mensajes que yo puedo mandarle a ese objeto. Entonces, por ejemplo, tenemos un mutante que tiene un nombre, tiene la cantidad de años de experiencia, tiene si es reclutable o no, porque estamos pensando en los mutantes, ¿no? Y tiene poderes, como programar en Python, arreglar bugs, romper producción, que ese no es muy bueno, nadie lo quiere. En la empresa que yo trabajo, si hacemos algo de eso, tenemos que llevar facturas. No sé si lo hacen también en sus empresas. Bueno, y sobre todo resolver problemas, porque no nos olvidemos que programar es resolver problemas con una serie de instrucciones. Nada más que eso. Entonces, en Python, la parte de objetos es muy sencilla. Nosotros declaramos una clase con la instrucción class. Yo ahí las pinté en violeta, las palabras reservadas de Python. Le decimos el nombre de nuestra clase, que en este caso va a ser un mutante, y le podemos especificar los atributos. Por ejemplo, si es reclutable o no. Y después tenemos un método init. ¿Qué cosa es esto? Bueno, cuando vamos a crear el objeto, necesitamos decirle, mirá, yo quiero un objeto con tales características. Entonces, el método init me va a permitir, como la palabra dice, inicializar mi objeto. Entonces, le pasamos, por ejemplo, el nombre, la experiencia, y si ven ahí, también tiene una lista de poderes. Y le hacemos métodos como, por ejemplo, saludar. Esto de self, quiere decir que nosotros estamos trabajando en el contexto del objeto que estamos creando. No es un nombre por ahí volando, sino es el nombre que tiene mi objeto. Y bueno, para poder inicializar una instancia del objeto, hacemos sencillamente la variable igual al nombre de la clase, y le pasamos los atributos que queremos que tenga el objeto. Después hacemos el nombre de la variable, punto, el método que queremos llamar, como una función cualquiera, y podemos interactuar ya con nuestro objeto. Bueno, también podríamos agregar poderes, otros dos métodos. Como vimos ya antes, podríamos utilizar la función apen de las listas. Entonces, le decimos, agregame este poder en la lista. Y hacemos poderes, punto, apen, y el poder que le estamos pasando. También podríamos ver los poderes usando el for que habíamos visto antes. Es decir, que recorremos para cada poder, lo imprimimos en la pantalla. Y bueno, a la derecha tenemos cómo se utilizaría esto con los nuevos métodos. Ahí les pasamos los poderes. Y nos muestra por pantalla. Bueno, en Python también podemos hacer herencia múltiple, a diferencia de en otros lenguajes. Simplemente nosotros le decimos, al nombre de la clase le pasamos como parámetro las clases de las cuales se están heredando. ¿Qué quiere decir esto de heredar? Bueno, yo tengo una clase que puede ser hija de otra clase que tiene características similares. Entonces, vamos a poder reutilizar métodos, redefinir también nuestros propios métodos, y podríamos heredar de múltiples clases. A ver si les ocurre algún ejemplo de herencia de objetos con múltiples clases. O sea, un animal y podríamos tener abajo los animales específicos. A mí tampoco se me ocurrió, por eso no le ocurre. ¿El perro era del lobo? El perro era del lobo. Muy bien. Bueno, hay cosas así que a mí tampoco se me ocurrieron, por eso no puse la diapositiva. Bueno, pero para que todo esto funcione, teníamos que hacer algo antes. Entonces, como yo les había contado, en Python tenemos que importar el módulo que vamos a querer utilizar. Hablábamos de tener el código prolijo, entonces es importante tenerlo en un archivo separado para englobar, por ejemplo, las clases. Entonces vamos a tener ahí el import, el nombre del archivo donde tengo mi clase, y después simplemente al asignar la variable, le especificamos el módulo al que pertenece. Pues yo podría tener funciones en distintos archivos con el mismo nombre, entonces tengo que aclarar de dónde viene. Si no, todo lo que vimos antes no funcionaría. Bueno, pero aún hay más cosas. Esto fue así como una pasada rápida por Python, pero Python nos permite tener un montón de librerías que ya vienen con funcionalidades y nosotros podemos utilizarlas. Por ejemplo, tenemos NumPy, que son para funcionalidades matemáticas, tenemos Pgame, que nos permite crear videojuegos. No la he usado, pero dicen que está buena. Que puede trabajar con imágenes, con animaciones. Tenemos otras también de matemática, como SimPy, que tiene cálculos para números complejos, evaluaciones algebraicas. Otras para algoritmos y herramientas matemáticas. Si bien a mí se habrán dado cuenta que me gustan mucho las matemáticas, por eso las puse ahí. Y también tenemos librerías para HTTP y un montón más que si quieren después les sigo pasando. Bueno, y una conclusión que me gustaría dejarles es que llegues donde llegues, siempre sean humildes y traten de transmitir todo eso que uno aprende con sus compañeros, traten de crear espacios de trabajo inclusivos, que sean cómodos, donde se lleven bien con sus compañeros. Traten de comentar el código. Y no se olviden que en algún momento ustedes tampoco sabían quizás lo que era una variable o lo que era un for. Bueno, y para el final dejé un poquito ya con todo, sí, de mí. Simplemente soy integrante de las chicas de sistemas que están ahí. También soy estudiante de la FIUBA, de Ingeniería en Informática. Y bueno, tienen mis contactos si quieren seguir charlando de Python o decirme que la charla fue aburrida o lo que sea. Críticas constructivas también se aceptan. Y bueno, gracias a PyConar por haberme invitado, a las chicas de sistemas que nos apoyan siempre y a mi asistente Simpi que me vino a acompañar. Y bueno, muchas gracias a todos.